Ahora que ya mi vida se encuentra normal Oh, que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Uh, aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser y yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Oh, 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 oh Gracias por ver el video.